Trabajador Timor o Ancira o entusiasmo celebra el Loro Mundial, Trabajador Nien. Celebra el Loro Mundial, Trabajador Nien, Trabajador Nien, Trabajador Nien. 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 segunda casa también más no es malo xira los ataló crítica y de más timoron y tabú la tensión para malo y tatu maten en torno a ver y tata es que el tono bebé y tal es el país a un bit en el servicio la y a domingo a ser beta halló la y a responsabilidad apalagi y tal es sentido de pretensa raza me miliki a fatina de este servicio y tasele evolucionó tira en cuanto el secretario de estado formación profesional en el empleo cfope a la rica de rosario considera importante tebe celebra lorón ida fulan mayone a nesan lorón mundial de los trabajadores tira a la reflexión rode promueve trabajo digno inclusivo y a timor leste comemora lorón trabajo mundial neve y a lorón 1 de fulan mayo en el empleo 2 mil 23 promueve trabajo digno no diálogo social o de garante protección social no derecho a los trabajadores de 1 de maio no dar lorón importante para trabajadores si la identidad esciende bebé maca indivíduo leo 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 basse pope no dar instrucción estado y deneve responsable va área trabajo en la formación profesional en el empleo y a timor leste y a comemoração en la formación el 1 de maio no hasta 1 de maio en el momento y de baí ta roto a tu hala reflexión con abac la ganar nuestra partida no verlo de promueve trabajo digno inclusive no inclusive y a timor leste va a ser pope cumera son en esa hay nudo momento a tu avalia responsabilidad de no dar órgano regular no material laboral va a trabajarlos ni a la hija Timor-Leste. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!